Bueno, buenas noches. La primera que vamos a hacer es hacer una producción teatral y una obra de lo canto. El concepto va a tener dos partes. En esta primera parte vamos a hacer una parte de obra barroca. Vamos a buscar las partes, seguro. La introducción teatral, en realidad de Locatelli, en varias de las producciones que tenía Locatelli, se hizo un arreglo de un teatro con un pendiente de abajo, como el que estoy creando, realiza este arreglo de esta introducción teatral. Esta introducción teatral es normalmente lo que se piensa es que era una obra que se hacía antes como llamado al público para avisar que estaba por empezar justamente la producción ópera. La ópera. Esta introducción teatral tiene una característica, son tres movimientos cortos que van uno a continuación del otro, que son dos bastantes y que, bueno, una de las características que tiene justamente es que esta cuestión de pregunta y respuesta entre las preguntas y las preguntas. La ópera. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como bien había introducido Ramiro, introducciones pedatrales. Ahora, dentro del periodo barroco, que es la primera parte del concierto, vamos a seguir con una sonata, Op. 5, número 12, intitulada La Folía de Arcángelo Corelli. La Folía significa la locura y es un tema anónimo español que Corelli lo ha transformado desde su tema principal y original, que van a escuchar en primer término, lo ha transformado en una serie de 24 variaciones del mismo con diferentes estilos compositivos y diferentes texturas al pasar de las variaciones, terminando por supuesto con variaciones de mayor dificultad técnica y de mayor orgánica. Esta obra ha sido de las más famosas del compositivo, en su momento tenía una popularidad bastante intensa, y él mismo tocaba esta obra que le tocaba con el paragonismo. Van a escuchar cómo va pasando por los colores y por las texturas cada uno de estos cinco instrumentos, que como dijeron en la introducción, son instrumentos que producen su sonido a través de una caña, o una lengüeta, que generan la vibración y luego amplifican en todo el cuerpo del instrumento. Eso es un poco el leitmotiv de nuestro quinteto, que es un quinteto de vientos, los cinco soplamos, pero además que necesitamos la vibración de la caña para que se produzca el sonido. Tocaremos sonata 5 de Alcancero Corelli, La Fonisa. La Fonisa 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 ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros somos Sebastián Maldés que acaba de tocar el copo inglés y 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 para esta noche hacer un tenemos un arreglo muy lindo de una obra muy importante de la obra de Astor Piazzola que se llama Las Cuatro Estaciones Porteñas Las Cuatro Estaciones Porteñas de Piazzola es una obra madura escrita para su quinteto nosotros nosotros hicimos la adaptación, la transcripción para este grupo tratando de conservar el espíritu de la obra y como como las cuatro estaciones de Vivaldi, que son solamente las cuatro estaciones, estas son las cuatro estaciones porteñas que tienen otoño, invierno, primavera y verano son obras que están tocadas en todo el mundo, las tocan todas las músicas del mundo orquestas, bandas, solistas, son muy lindas y bueno, queremos presentarlas esta noche con todo gusto así que y para terminar, porque son cuatro como cuatro obras independientes porque tienen un hilo conductor las cuatro estaciones porterias de Astor Piazzola empezamos con otoño seguimos con invierno seguimos con la primavera que es una fuga la primavera van a ver que es una hermosísima fuga a lo más porque también el Piazzola de esta obra se da un poco la mezcla de la música clásica con el tango, con el cemento, un poco de rock de ese Piazzola maduro y terminamos con el famoso Vivaldo Porter así que bueno, muchas gracias por estar y esperamos que quiera por ver Gracias. 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 Vamos a tocar de Astor Chazora. Jugar. Díaz. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, absolutamente es hora de toda estética y contexto, pero es una obra que le gusta mucho a nuestro oboísta, porque es muy linda, y porque además no tiene que tocar el oboe. Para un oboísta no tocar el oboe, es muy bueno. Bueno, el único argumento es que el instrumento que tiene ahí también es de caño. Y, bueno, nuestro leitmotiv, además de los instrumentos que lo componen, es un grupo similar al nuestro que se llama Calefax, es un grupo de quinteto de vientos holandés, el cual tuvimos la suerte de yo conocer en un viaje en el 2005, y luego muchos de nosotros también escuchamos de digo, es el primer quinteto que adoptó esta formación, porque el quinteto de vientos tradicional no lleva ni saxo ni claramente bajo, en cambio, tiene un cono francés y lo que vamos a atravesar. Ese es el quinteto tradicional clásico. Esta formación surgió, obviamente, después de la academización, porque se academizó el saxofón dentro de las universidades, cinco estudiantes en el año 85 comenzaron con la idea de hacer una sonoridad y una textura nueva dentro del ámbito académico de la música clásica. Y, bueno, ellos siguen a la actualidad. Nosotros empezamos en el 2007, luego de escucharlos, desde el 2007 que estamos haciendo la música para la misma formación, y muchas de estas músicas son los arreglos que hicieron ellos en el primer momento. Y en una gira que hicieron a Japón, hicieron una obra de música oriental tradicional que se llama El reflejo de la segunda luna en el estante, de Abin, un músico casejero, un músico autodidacta que tocaba el Eru, o el Eru, no sé realmente cómo se pronuncia, que es un instrumento de dos cuerdas que tiene un arco y con una calabaza al final, que es un instrumento tradicional, folclórico. Hizo melodías bellísimas, y esta melodía lo que tiene la particularidad es que, además de representar la cultura oriental, y lo ha llevado él también a la academia. Él era músico del monasterio, que luego de perder la vista no permitieron que siguiera en el monasterio por ser discapacitado del visual, por lo cual tuvo que ir a trabajar y a vivir de tocar música en la calle. Luego, profesores de una universidad lo encontraron, era muy famoso ya como un músico casejero porque su música era muy bella, y le pidieron que él la grabara a esta pieza. Luego esta pieza es una pieza mundialmente famosa y representativa de su cultura, que la pueden escuchar en YouTube por orquestas, por elju, orquesta de elju, orquesta de solista con orquesta tradicional. Y además también incluso pueden encontrar la grabación de él mismo tocando en el año 1950. Así que bueno, nos pareció hermosa, es también un cambio de color que nos gustó mucho, y en la versión original lleva una flauta de pan, no, una flauta gubísima, una flauta irlandesa que nosotros no conseguimos y la cambiamos por Kenan. Entonces, en muchas partes ustedes escucharán algunos de los panentos tocados por Kenan. Los reflejos de la segunda luna en el estado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!